hola a todos de nuevo bienvenido a nuestro canal donde siempre estamos hablando sobre bitcoin y los casos de uso interesantes de tecnología blockchain y hoy estaremos hablando sobre simple proof es una manera de certificar y guardar los documentos en la bolsa en de bitcoin para evitar posibles alteraciones y garantizar autenticidad del documento para esto hemos invitado a rafa cordón que nos va a contar todo sobre este proceso rafa bienvenido y gracias por estar aquí hola iván muchas gracias por invitarme es un gusto es bueno rafa para empezar siempre me gusta preguntar un poco sobre sobre la persona para que la gente te conozca dime un poquito sobre tus inicios como entraste al mundo bitcoin y cuál era la idea detrás de simple proof cómo surgió sí sí con gusto pues yo soy rafa cordón soy CEO en simple proof mi historia pues yo soy guatemalteco crecí en guatemala fui a la universidad en guatemala después trabajé unos años y estudié en los eeuu me quedé trabajando en los eeuu y en el 2011 trabajando allá un compañero me envió un documento y me dijo mira esto es el futuro del dinero tienes que leerlo en el 2011 lo leí bitcoin a peer-to-peer cash system como sea que se llama el título muy complicado lo tiré 2011 verdad y bueno ahí aprendí mi lección de que a veces la hay que hay que estar más perfecto más poder escuchar de dónde puede venir más información verdad y no está tan cerrado sólo a las fuentes oficiales de información o los líderes académicos el punto es que trabajé unos años en eeuu regresé a guatemala porque quería empezar a construir cosas y tener como estar más metido construyendo cosas que pudieran tener un efecto positivo y en el 2017 me volví a topar con bitcoin esta vez desde el punto de vista técnico yo estaba trabajando en una empresa de bases de datos y estaba investigando bases de datos distribuidas como podemos poder tener una base de datos resiliente donde se distribuían pedazos de información en muchos nodos y me topé con el problema de la consistencia de datos la consistencia es el tema de que tú puedes estar leyendo uno de los nodos y te va a dar información que no es consistente con la información que hay en otros nodos porque hay este momento de este tiempo de replicación de la información y esa es una de las limitantes de las bases de datos distribuidas centralizadas entonces en ese momento estaba luchando con eso digamos dónde se puede usar esta tecnología de bases de datos de consistencia eventual y me topé con bitcoin y fue wow alguien descubrió cómo poder crear una base de datos consistente distribuida es open source y es pública cualquiera lo puede usar como que ahí se me explotó la mente entonces yo estaba viendo lo del lado técnico y entonces ahí fue como me fui en el agujero de bitcoin ok cómo funciona esto que es toda descentralización que es el dinero el viaje que nos echamos todos verdad como que es el dinero el cual es que respalda el dinero entonces me fui todo ese como rabbit hole entonces en ese momento pues descubrí bitcoin y dije hay tengo que hacer algo sobre esto no puedo esto no es como otra cosa técnica que encuentro que ah qué bonito qué interesante puede ser utilizado en x lugar sino que es una cosa en la que creo que vale la pena dedicar esfuerzo y tiempo de mi vida a esto porque es un cambio positivo para para la humanidad verdad y como que creo que sin algo voy a hacer una contribución pues me gustaría hacer una contribución aquí digamos verdad entonces bitcoin después me fui en el mundo de blockchain y me eché mi vuelta a mi por las shit coins y me di cuenta digamos que hay demasiada deshonestidad y estafas y y y cosas que no son morales digamos en ese mundo y entonces regresé a bitcoin porque me di cuenta que bitcoin sigue fuerte y tiene una la comunidad de bitcoin tiene unas convicciones muy fuertes sobre para qué debería usarse y cuáles son como los principios fundamentales que debería tener esta plataforma no es sólo la tecnología es la comunidad y cómo la comunidad guía los fundamentos digamos si lo ves de la perspectiva religiosa cuáles son los 10 mandamientos verdad cuáles son los las reglas que rigen el la gobernanza de la tecnología verdad entonces me me enfoqué en bitcoin trabajé en una startup de guatemala de pagos sobre lightning network como cto hicimos proyectos interesantes como el lanzamiento del del lightning network para la vietera del gobierno del salvador sí 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 muy interesante entonces me eché mi vuelta por 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 lightning network conociendo todo todo ese rollo y salí de eso a finales del año pasado y dije ok bueno quiero quiero empezar a ver esto de 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 poder aplicar bitcoin en otros casos de uso no financieros verdad o no relacionados a dinero entonces al mismo tiempo pues me involucré con algunas personas que habían estado haciendo un poquito de esto de de time stamping sobre bitcoin entonces digamos paralelo a este viaje que te estoy contando en las elecciones de guatemala del año de las elecciones anteriores en el año dos mil diecinueve un grupo independiente de ciudadanos decidieron que querían time stamp la los documentos de las elecciones de guatemala eh sobre bitcoin y para hacerlo descubrieron un protocolo que se llama open time stamps es un protocolo que te permite guardar evidencia de documentos digitales dentro de transacciones en bloques de del blockchain de bitcoin ellos este este protocolo fue desarrollado desarrollado por peter todd un desarrollador una persona muy respetada en el mundo de bitcoin y de los primeros que estuvo involucrado en esto desde hace mucho tiempo y él se dio cuenta bueno si hay una necesidad de poder hacer un time stamp un time stamp es es un sello de tiempo es como cuando los trabajadores en las fábricas entraban con su tarjeta y marcaban su tarjeta de la hora a la que habían entrado y la que salían pues eso es un sello de tiempo digamos verdad obviamente es un sello de tiempo muy inseguro verdad porque cualquiera lo puede cambiar pero pero el concepto era esa era ese pues poder eh eh cerciorar de que cierto documento o o o o ajá archivo digital existió por lo menos a partir de cierto momento en el tiempo entonces eh eso eso es lo que hicieron estos estos eh este como movimiento verdad y tomaban los documentos de las elecciones que que publicaban en el portal del tribunal supremo electoral y los los mandaban a time stamp en en bitcoin no lo hacían uno por uno sino en baches y y se dieron cuenta que había un comportamiento extraño en la forma en la que el tribunal supremo electoral publicaba estos documentos como que habían unos después los borraban después habían otros y y como que era un comportamiento que no daba confianza digamos para para un ciudadano para alguien que que quiere observar la la integridad de las elecciones entonces pues esta vez esas personas pues hicieron mucho mucha bulla de lo que habían hecho y esta vez pues ya las autoridades nuevas que que estaban electas para el tribunal supremo electoral pues ya estaban más receptivos y abiertos a explorar este tipo de de soluciones también como una manera para ellos defenderse de digamos que alguien viene con documentos alterados digamos y ahora con la inteligencia artificial es tan fácil poder alterar un documento hemos visto todos los deep fakes y toda la información falsa que se puede generar con chat gpt verdad y entonces se lo planteamos de esa manera miren cuando si alguien viene con una un documento digital alterado cómo podemos ser ciudad asegurarnos de cuál es el documento cómo podemos demostrar cuál es el documento verdadero que se usó en las elecciones entonces pues de esta manera se logró que ya se 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 adquiriera el servicio como una parte de la infraestructura digamos del del sistema de de transmisión de resultados preliminares de de votación entonces el sistema funciona en el que se escanean las actas el 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 sistema electoral guatemalteco es cien por ciento basado en papel digamos la gente vota en papeletas físicas esas papeletas las deposita en unas bolsas en una mesa que está administrada digamos por cinco ciudadanos voluntarios y estos cinco ciudadanos voluntarios al final del cierre de las mesas hacen un conteo de votos y llenan un acta de conteo de votos se llama el documento número cuatro en el mundo de guatemala verdad pero este este mecanismo electoral también existen varios países de latinoamérica y entonces ellos llenan esta acta y dicen ok bueno tantos votos para tal partido tantos votos para tal partido tantos votos para tal partido y ese documento pues después se escanea se le saca una se al mismo tiempo se saca una copia duplicada ese duplicado se escanea en el centro de votación donde están todas las mesas que son como escuelas públicas o universidades o lugares donde que se adaptan para ese día para las votaciones eso se escanea y al escanearse se manda ya un sistema de digitación donde hay personas que digitan los votos que se ingresaron pero en ese momento que se digita también se va hacia simple proof el sistema que nosotros diseñamos y simple proof pues le saca el hash la huella digital al documento y manda a escribir este hash en el blockchain en una transacción de bitcoin en un espacio que se llama op return que es un espacio abierto de texto ahí se guarda la evidencia del documento usando el protocolo de open timestamps para entenderlo bien no es que se no es que se hacen todos los votos se hace el resultado de cada mesa electoral correcto en cuando se hace el recuento después de terminar el día el recuento en un documento se hace digital y este se le hace un hash es así es correcto eso es lo que se hashea se le saca obviamente todo el mundo electoral está más dominado por abogados que técnicos como nosotros entonces nosotros no le decimos el hash sino la huella digital verdad entonces se le saca la huella digital al documento que el hash pues es equivalente a una huella verdad es único el hash para ese documento verdad entonces le saca la huella digital al a la imagen del documento de conteo de votos a esa acta que firman las personas de la mesa esa acta también la firman los fiscales de los partidos políticos porque hay fiscales que son personas que están observando el conteo de votos para asegurarse de que todos los partidos pues quieren asegurarse de que les den todos los votos que les corresponden verdad entonces eso también la firman los fiscales de los partidos verdad y esa acta pues se escanea y se mata a ese sistema de digitación de votos donde hay ejércitos de gente que están digitando votos pero también se guarda digamos en el blockchain esa evidencia para tener una garantía de que ese documento es inmutable verdad que no se puede alterar en el futuro y sólo sólo para sólo para aclarar para la gente que no entiende un poco de lo que es hash y de criptografía hash es una huella digital del documento que no importa la cantidad de de letras o de de texto que tenga siempre sale un hash que es un número que es un cómo se dice es alfanumérico numérico de 40 caracteres o cuánto cuánto es más o menos 256 bits creo pero bueno o sea si se hace un hash que es una huella digital de un documento si posteriormente se cambia una coma un espacio una palabra el hash el siguiente que se hace otra vez sería completamente diferente aunque cambia una coma esto lo que lo que hacen vosotros que se hace el documento digital original se le hace el hash para luego poder comprobar cuando salen los resultados que son los originales es así así es no sé si lo explica el hash es un algoritmo matemático es un algoritmo matemático verdad al que le puedes meter información de un largo indeterminado verdad al final un archivo digital pues es una tira enorme de ceros y unos verdad entonces le puedes meter un archivo digital ya sea un pdf una imagen un archivo de word o cualquier una foto lo que querrás verdad eso lo se pasa a través de este algoritmo matemático y escupe una una tira alfanumérica de un largo determinado entonces tienes un largo indeterminado y eso produce una tira de caracteres alfanuméricos de un largo determinado y esa tira de caracteres mapea al documento que entró no puedes a través de la del del hash esta tira alfanumérica no puedes determinar cuál fue el archivo que entró tienes que primero meter el archivo para demostrar que ese es el hash no no funciona en la otra vía verdad tienes que primero meter el documento y entonces te genera el hash verdad entonces si tienes un hash ahí puedes meter el documento a través del algoritmo y te debería sacar el mismo hash y entonces te demuestra que ese es el mismo documento si cambia un cero en el archivo digital es el hash que sale totalmente diferente y eso habría un descuadre verdad y es esto es realmente como están están encadenados los bloques del blockchain verdad porque el encabezado de un bloque en un blockchain es el hash del otro bloque verdad entonces así van encadenados tienes un bloque el hash es el encabezado del siguiente bloque este bloque se hachea y el hash es el encabezado del siguiente bloque entonces así es como están encadenados entonces si falta no puedes cambiar un bloque en medio porque eso descuadra toda la estructura de de los datos verdad entonces el mismo concepto del hash se usa pero para para sacar esa tira de alfanumérica que repres que es la huella única y exclusiva de este documento verdad entonces nos ayuda para para entonces si ese hash o evidencia de ese hash podemos guardarlo en un bloque de bitcoin que los bloques pues tienen una secuencia verdad y una una hora en la que se minó cierto bloque pues determinar bueno si este hash se incluyó dentro de este bloque pues ese hash existió en ese momento del bloque no sabemos si existió antes pero por lo menos a partir de ese momento del tiempo ese hash tenemos certeza matemática de años de que existió o sea esto es lo que hicieron en las elecciones de ahora no que acaban de de terminar hace poco la primera elección fue en junio ajá ok la segunda vuelta fue en agosto ok hasharon todos los resultados en el momento para luego hacerlos otra vez y comprobar que que coinciden los hashes y no estaban alterados los documentos es así si se sacaron los hashes como como lo más cerca que que era técnicamente posible de se sacó la huella de los documentos en el momento que se escaneaban se escaneaban y eso ya lo mandaba a la api de simple proof que es nuestro nuestro producto simple proof pues incorpora el protocolo de open timestamps pero te da la facilidad de poder integrarlo fácilmente a aplicaciones como como el caso de esta aplicación aplicación de transmisión de resultados preliminares simple proof no es un no es una solución para elecciones en sí es una elección para resguardo de documentos verdad esta elección es sólo fue un caso de uso digamos verdad sí pero me me imagino o sea esto se hizo en todas las mesas de electorales en todo guatemala todo este proceso con cuántos voluntarios tenían que contar para poder hacer eso bueno en la primera elección se generaron ciento alrededor de ciento veinticinco mil documentos porque en guatemala son cinco elecciones simultáneas entonces un veinticinco mil veinticinco mil ochocientas mesas en todo el país que tienen cinco voluntarios pero son cinco elecciones presidente municipalidad diputado distrital diputado nacional y parlamento centroamericano entonces vos como votante tenés que generar cinco papeletas verdad y entonces eso generó ciento veinticinco mil documentos en la primera vuelta y ya en la segunda vuelta electoral porque digamos los dos candidatos que quedaron más adelante en la elección presidencial hay una una segunda vuelta verdad y en la segunda vuelta pues fueron veinticinco mil y pico documentos que se generaron en esa elección cuánta gente participa si tenés veinticinco mil mesas por cinco voluntarios son ciento veinticinco mil voluntarios más todos los fiscales de los partidos que también son por lo menos uno por mesa verdad entonces son ciento cincuenta mil o ciento setenta mil más los observadores internas de los observadores externos tanto de misiones de observación locales como misiones de observación internacionales fácil unos doscientos mil personas están involucradas por eso es que el sistema de guatemala es muy seguro porque es el ciudadano el que resguarda el voto verdad no es un sistema centralizado donde uno manda su voto electrónico y ahí hay magia que saber qué pasa sino que es es un proceso bien estructurado donde la ciudadanía resguarda el voto y es lo que hicimos pues le da esta capa de seguridad y ahora ahí viene la pregunta cómo eran los resultados había alteraciones o salió todo bien como todo salió bien el sistema funcionó muy bien tanto en la primera con la segunda vuelta después de la primera vuelta el partido que quedó segundo sacó en twitter como que hubo una certificación de blockchain que habían como alterado ellos como el screenshot pero rápido como que la gente los les demostró que la misma gente en twitter que a saber quiénes son personas que yo ni conozco que ellos mismos se pueden meter a verificarlo verdad y le dijeron que estaban que no era correcto lo que estaban mostrando verdad y los dos candidatos que quedaron pues en guatemala hay un gran conflicto ahorita porque hay muchos grupos extraños ahí que no quieren que tome posesión el candidato que ganó verdad pero el sistema pueden pueden comprobar que era todo legítimo las las elecciones si gracias a simple proof podrían comprobar eso de que si estaba todo legal pues que está todo legal no puedo hablar de eso yo soy de la parte técnica verdad lo que yo lo que se puede mostrar con simple proof es que los documentos que se usaron para contar los votos pues fueron generados a partir de cierto momento en el tiempo verdad si lo que decirle al detalle más bajo eso es lo que se puede verificar matemáticamente verdad ahora que legal y no sé qué hay un montón de cosas ahorita como que se está judicializando el tema hay una hay un gran conflicto ahí no me refería a legal me refería a legal como una palabra como que estaba todo dentro de que no había alteraciones si eso lo que se puede mostrar es que esos documentos que se usaron no se pueden alterar verdad eso es lo que eso realmente a lo que a lo que se resumen que los documentos que están guardados en en el respaldo inalterable en bloche pues no se pueden alterar verdad lo que está ahí está ahí y va a estar ahí mientras bitcoin exista el bitcoin lleva 14 años funcionando sin parar entonces y no veo que vaya a parar de ninguna manera bueno tremendísimo trabajo que hicieron ahí la verdad no me imagino cómo cómo movilizaron todos los voluntarios y para que participe la gente cómo los convocaron todo eso me parece pues mira nosotros no eso es el eso es ya el sistema electoral nosotros no no trabajamos con voluntarios nosotros solo nos integró simple solo se integró al mismo sistema que con el que escaneaban las actas eso ya existía el sistema alguien tenía que estar verificándolo en cada mesa verdad sí y eso siempre ya ha existido el sistema de transmisión de resultados preliminares así se llama en mala pero tiene otros nombres en otros países y siempre hacen más o menos lo mismo en todas las elecciones lo que la innovación fue poder conectar un sistema de respaldo inalterable a este momento de la captura de los documentos verdad eso eso fue la la innovación ahí sí excelente y bueno tienen tienen pensado replicar este proceso en algún otro país quizás serviría para país mucho más grande como argentina o eeuu sí estamos en pláticas con con varias personas en el mundo digamos del sector público y el caso de uso de elecciones es muy digamos es un tema que a todos les apasiona pues que es muy importante para todas las personas pero no es el único caso de uso para esta tecnología digamos cualquier documento público donde es muy crítico y a muchas personas les importa que en qué momento se generó pues son potenciales candidatos para esto verdad entonces que esperando resoluciones de cortes digamos de judiciales evidencia digital propiedad intelectual un montón de otros casos de uso donde se necesita esa certeza del momento en el que un documento se generó verdad me imagino que incluso las propiedades o sea venta de propiedad se podría no certificar de este modo sí y ahí ya no digo venta sino propiedad como que no no hace falta ya el notario para que confirme que la propiedad es de tal persona cuando se certificó esto en la bloque pues sí mira esa era la gran promesa de todo lo de nps y todo eso yo creo que lado pero eso si lo ves desde el punto de vista del sector público de cómo funcionan las instituciones públicas veo muy difícil que reemplacen los sistemas y procedimientos de registros completamente los tienen a la basura y bien ahora todos los registros van a estar como nfts digamos como 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 certificados digitales que se manejar la parte de que de las llaves privadas hay un montón de retos ahí que todavía no se han resuelto que creo que sería difícil entonces lo que yo veo como la parte de adopción del del estado de este tipo de soluciones es más primero hagamos time stamping de los sistemas internos entonces hablas de un registro de propiedad saquemos time stamps del estado de la base de datos o de la tabla de registros cada 10 minutos entonces que esto se pueda time stamp entonces ya estamos empezando a digamos generar un registro inmutable de de estos estos sistemas de registro de propiedad sin en en la periferia digamos trabajando primero en la periferia antes de decir piren piren todo lo que existe y todos los procedimientos y los reglamentos legales y cambiamos a un sistema digamos de de nfts verdad primero yo creo que el primer paso en la adopción del sector público va a ser este tipo de 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 conectar sistemas cerrados centralizados de sector público hacia sistemas de blockchain para generar esos esos registros del de los nuevos de los del estado del sistema en cierto momento en el tiempo sí me parece muy bueno muy bueno bueno cuéntame un poco cómo es la situación económica ahora en en guatemala hay ves posibilidad que podría seguir el ejemplo de salvador y adoptar bitcoin bueno la situación económica en guatemala guatemala es un país es similar a salvador desde la ciudad de guatemala san salvador la capital salvador son cuatro horas manejando entonces estamos súper cerca de salvador y la parte de adoptar bitcoin como moneda de curso legal como hicieron el salvador y yo veo que ahorita en guatemala no hay voluntad política no hay no está la voluntad política que hubo en el salvador que tenía el que tiene el presidente el salvador para poder movilizar ese capital político y establecer bitcoin como moneda de curso legal en guatemala no no lo veo todavía todavía digamos por ejemplo las personas en el mundo sector privado y también público digamos de bancas centrales están tratando de descifrar qué es esto que hizo el salvador porque por ejemplo hay una ley de libre negociación de divisas donde esto es yo no soy abogado pero creo que una divisa se define como una moneda definida como moneda de curso legal en otro país por lo tanto bajo mi 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 visión si el salvador ya estableció bitcoin como moneda de curso legal pues debería ser considerada una divisa en guatemala verdad pero creo que hay un poco de resistencia igual se ve que ya está entrando un poquito porque conozco una comunidad que está en bitcoin lake que es el bitcoin digo el lago aquitlán creo que se llama hay una comunidad bitcoin lake poco a poco va va entrando sí el otro lado es el lado grassroots verdad habíamos estado el top down digamos a nivel del gobierno como hizo el salvador pero obviamente lo que empezó en el salvador fue lo de bitcoin beach que era más un movimiento grassroots de personas que generaron esa comunidad y creo que esa es definitivamente la forma de hacerlo porque das el ejemplo de que miren si se puede hacer una una economía circular verdad usando bitcoin como como pasó en bitcoin beach yo no conozco esto de bitcoin lake pero si no conozco la gente verdad pero si sé que en el agua titlán están haciendo algo similar bueno última pregunta para ti rafa qué significa bitcoin para ti personalmente wow es una buena pregunta bitcoin para mí significa libertad igual que el internet representó la libertad de comunicarte y de interactuar con cualquier persona bitcoin representa la libertad de intercambiar valor con cualquier persona exactamente muy bien bueno rafa muchas gracias por la entrevista os felicito por todo lo que hicieron me parece un trabajo tremendo y deseo toda suerte para seguir en otros países y seguir creciendo muchísimas gracias una vez más gracias a ti iván un gusto poder compartir contigo ah y vale